Una excelente experiencia, creo que es algo que ojalá todas las universidades pudiesen tener dentro de su programación. En lo personal, para mí ha implicado el poder conocer gente de otros países, el poder tratar de entender, el poder conversar, el poder intercambiar ideas que nos permitan decir que somos países que estamos integrados, que somos países pero que en realidad somos un gran territorio que está unido. Tenemos distintas ideas, tenemos distintas miradas, tenemos distintas posiciones respecto de muchos aspectos políticos, sociales, tenemos experiencias que son similares pero que tienen la particularidad de la vivencia de cada uno, de la historia que implica cada uno de estos países, que no es distinta en términos de estos procesos que hemos vivido, procesos independentistas, procesos políticos y que al final nos hacen decir si efectivamente nosotros como latinoamericanos podemos integrarnos, podemos conversar, podemos compartir ideas. No pensamos igual, pero eso no significa que no podamos mantener una relación de amistad virtual a la distancia y que nos podamos entender y que podamos decir si efectivamente yo no pienso como tú, pero respeto absolutamente lo que tú has vivido. Ahora, lo que para mí ha implicado un crecimiento enorme porque también implicó que este crecimiento implicó que uno tiene que comenzar a a lo mejor a leer más respecto de los otros, a saber más de los otros. O sea, yo no me puedo enfrentar a alguien si no sé quién es el otro. Por lo tanto, tener conocimiento de ello, saber cuál es su historia y poder construir, ojalá, algo juntos. Bueno, consiste esencialmente en compartir experiencias desde distintos ámbitos, desde el ámbito de lo social, de lo político, de lo económico, de la vivencia que ha tenido cada uno de estos países respecto de su propia historia. Una conversación, evidentemente, virtual, desde la distancia, pero que ha permitido que en determinados momentos nos podamos reunir, nos podamos mirar las caras a través de una pantalla, ¿cierto? Y decir, bueno, aquí estoy y por favor escúchenme. Y además consiste en que podamos intercambiar estas opiniones, distintas opiniones, respecto de diversos temas. ¿Quiénes están participando o quiénes participaron en el 2012? México, Brasil, Argentina y Chile. Y en el año 2013, o sea, en este año, se van a incorporar, ya se han incorporado Colombia y Venezuela. En el 2012, las temáticas principales que fueron abordadas se relacionaron directamente con aquellos intereses que tenían cada uno de los países de compartir temas, experiencias con nosotros. Desde, por ejemplo, el ámbito político, el ámbito económico, experiencias en la historia de cada uno de estos países, derechos humanos, por ejemplo, que fue muy interesante, y evidentemente en el ámbito que más nos, no sé si acomodarnos, pero que nos más interesa que tiene que ver con el ámbito de la educación. El cómo en cada uno de estos países se está desarrollando este proceso educativo de nivel superior y el cómo se están formando profesionales en el ámbito de la educación y en otros ámbitos de las profesiones. La enseñanza que sacamos fue fundamentalmente que los estudiantes aprendieran a pensar y poner en el papel, en palabras, en ideas, lo que ellos pensaban. Porque como es una cátedra virtual, esto implicaba que yo tenía que comunicarle al otro lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que yo quería compartir. Por lo tanto, los estudiantes comenzaron a escribir, comenzaron a poner ideas en conjunto. Otra de las enseñanzas que por primera vez, o por muy pocas otras actividades se habían hecho, los estudiantes de la facultad se unieron. Lenguaje, educación básica, historia y geografía, ellos comienzan a unirse, a trabajar en conjunto. Por lo tanto, se comienzan a reconocer entre ellos. Siendo una facultad pequeñita, se veían, pero nunca se hablaron. Y con esto ellos comienzan a conversar, comienzan a tener reuniones en conjunto, comienzan a organizarse en conjunto. Por lo tanto, creo que una de las buenas enseñanzas es que nos permitió organizarnos como facultad y no solamente parceladamente como cada una de las escuelas. Grandes desafíos. Primero que no solamente sean estos países que yo he nombrado, sino que podamos, ojalá, ampliarnos a toda América Latina. Que todos los países latinoamericanos pudiésemos participar en esta gran experiencia. Ojalá que otras universidades también de nuestro país pudieran incorporarse a esta experiencia de la Catedral Virtual, que la Universidad del Pacífico, como facultad de educación, logre tener una reponderancia sobre las otras universidades. Es una experiencia que no se ha hecho, que es la primera vez que se hace. Por lo tanto, estamos marcando un hito. Y por lo tanto, la expectativa es que podamos seguir marcando cada vez más y que esta experiencia pueda ser replicada en muchos otros lados, en muchas otras universidades. Fíjate que interesante que nosotros no nos habíamos relacionado con otras universidades a nivel de país y lo hicimos a nivel de otros países. Entonces, empezamos desde afuera hacia adentro. Y ojalá que una de las expectativas que también sea desde dentro de lo local para poder después abarcar, ojalá, muchos países a nivel de América Latina. Esas son las expectativas. Bueno, y que nuestros alumnos, nuestros estudiantes sigan escribiendo, sigan dando sus ideas, sigan entregando las experiencias que significa en este país ser un estudiante de educación superior, ser un estudiante de educación y lo que podemos entregarles a nuestro país. No le gustó. Mira, sin eso, uno, grabando. Grabando, ok. ¿Desafíos y expectativas a futuro en la experiencia del mundo? Bueno, nuestro primero desafío es que estos dos países nuevos que se han incorporado a la Cátedra, Colombia y Venezuela, puedan efectivamente ser un gran aporte, yo creo que sí lo van a ser un gran aporte a esta Cátedra, que se puedan cimentar estas relaciones que se van a comenzar a formar y que esto permita, además, que ellos sean agentes comunicadores para el resto de América Latina y decir, mira, estamos en esto, este pequeño país como Chile nos está invitando a trabajar en conjunto con otros países latinoamericanos a intercambiar ideas. Otro desafío también es que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, incorporen dentro de su formación esto de ser agentes de cambio dentro de lo que es América Latina. La educación específicamente es un gran tema, un tema que no se trata solamente aquí en Chile, sino que en toda América Latina, en todo el mundo, se está preocupado de la educación, el cómo van a ser nuestros profesionales y principalmente la educación en términos de la facultad que nosotros tenemos, que son facultades en donde los niños, nuestros alumnos van a atender niños, en donde los van a formar. Por lo tanto, esa formación tiene que ser absolutamente sólida. Y creemos que una de las expectativas es que nuestros alumnos solidifiquen aún más su formación en términos de lo que pueden entregar y de lo que nosotros podemos entregar posteriormente después a nuestros estudiantes. Otro gran desafío es que nuestros estudiantes también puedan viajar, puedan hacer intercambios, puedan, no solamente que esto sea virtual, sino que además podamos sacarlo afuera y que podamos traer también oradores, estudiantes que nos puedan venir a visitar acá y poder hacer este intercambio de ideas.